Entendido. Muy buenas noches a todas y a todos quienes esta noche nos acompañan. Damos comienzo al capítulo número 18 del programa Domingo de Letras del equipo entre paréntesis que lidera nuestra querida escritora y gestora cultural de las Capitas. Bueno, se inicia el mes de septiembre con la alegría de haber pasado agosto, ¿no es cierto? Pasamos agosto y haciéndole quite a ese famoso bichito que terminó con tantas vidas y que a muchos los tuvo en las cuerdas y todavía es muy peligroso, así que hay que cuidarse. Pero el mes de septiembre nos trae recuerdos realmente importantes para nuestro país, como es el nacimiento de la patria, un 18 septiembre de 1810, ¿verdad? Donde lucharon tantos, tantos próceres nuestros y valientes próceres nuestros. Entonces, lo hace para ellos. Pero también lo recordamos como el mes de la indignidad y la pérdida de los valores patrios, un 11 de septiembre de 1973, cuando es asesinado el último presidente que gobernó para el pueblo. Lo hace, pues, a Salvador Allende Góze. A puertas de la primavera que nos trae las flores y la fragancia de una esperanza nueva, tenemos el agrado de recibir en nuestro programa a una gran escritora chilena. Ella es licenciada en Antropología de la Universidad de Chile, diplomada en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, y también ostenta un posgrado en Ciencias Sociales. Pertenece a... ¿Sí? ¿Quién? ¿A quién damos la más cordial de las bienvenidas? ¿Cómo estás, querida amiga? Bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un agrado para nosotros tenerte aquí, Mariel. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Cómo te sientes en este minuto? ¿Cómo te ha tratado este último tiempo, o nuevos tiempos, como yo le llamo, desde el estallido social hasta hoy, que estamos construyendo una patria nueva, ¿no? En medio de la incertidumbre todavía. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo? Sí, es una situación que ha sido gratificada desde el estallido. Mariela, se te escucha súper mal. Bastante estructurada. Bastante estructural. Bastante tratada de nuevo. Empezamos. ¿Cómo te sientes? Es que no se le escucha. A mí se me escucha bien. Sí, a ti sí, pero la Mariela quedó pegada. La Mariela, sí estaba como retumbando un poco. No, quedó pegada. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Seguro? Sí. Tú escuchaste la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué te hice? Ya. Sí. No, es que ha sido un periodo bueno en el sentido que ha habido cambios estructurales en Chile que me han alegrado. La nueva constitución que se está realizando para mí es gratificante, me provoca alegría. Porque era necesaria. Cada cosa tiene su tiempo y una constitución redactada en dictadura para mí no era algo bueno para todos nosotros. Eso. Por supuesto. Y en cuanto a este visito a la pandemia, ¿cómo has pasado? ¿Te has dedicado esta soledad? No sé si tú vives sola o no, pero esto de quedarse obligada en casa, ¿de alguna manera te ha impactado? ¿Te ha exigido más escritura o has vivido un poco en soledad? No, yo soy solitaria, me gusta la soledad, no me molesta, no me siento sola, no encuentro que yo, o sea, yo tengo muchos amigos, pero no estoy sola porque no tengo amigos, estoy sola porque me gusta la soledad. El otro día me encontré, perdón, estoy con faringitis, estoy con faringitis, que Felipe Camiruaga, este animador que falleció, dijo exactamente lo mismo que yo siento. Porque él era una persona rodeada de gente, pero a veces uno está rodeada de personas que son agradables, pero la soledad es gratificante porque uno se encuentra con lo mismo, sobre todo cuando tú puedes escribir, que es lo que me gusta, tener tiempo. Y tú mismo, para eso, para eso. O sea, socialmente y culturalmente, para la gente que ha vivido de las demás personas, que tiene que, por ejemplo, los cantantes que no han podido practicar su arte, es terrible, porque eso es un arte que no pueden hacer a su casa. Pero uno como escritor, tú, yo, todo, no es algo que nos limite, porque lo podemos seguir haciendo, y también haciendo vía Zoom. Pero es distinto para la gente para la gente que no ha podido vivir, que no ha podido subsistir. Fue terrible. Oye, y eso del Zoom, ¿no es cierto?, literariamente nos ha acercado, ¿no?, con todos los sectores del planeta, prácticamente. Exacto. Ha sido, eso, digamos, lo positivo, ¿no?, para la literatura. Exacto. Ha sido positivo para conocernos más como escritores, conocer las obras, conocer nuevos escritores, gente joven. Y es bueno conocerlas, porque uno ya tiene como, viene de vuelta, y uno se alimenta bastante de las nuevas tendencias, de las nuevas formas de ver el mundo, de ver la realidad, de ver la historia. De ver con los ojos de la gente más joven, ¿no?, que tienen otra mirada. Sí, sí. Yo me siento muy cercana a ellos, porque me, en muchas cosas me siento muy cercana más a la gente joven, y a la gente socialmente denominada pobre, que, a la gente de mi edad, o a la gente de, de estratos sociales muy altos. Esas son, si tú me, si me quieren conocer, mi... Esa es tu manera de pensar, ¿no? Tú, eh, te sientes como cercana a esas personas. Me gusta el rock, ya. En música, tengo gustos muy parecidos a todos los jóvenes, ¿ya? Porque conozco los, 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 los rockeros actuales, a muchos actuales, a, que ellos no se imaginan, y cuando hablan conmigo me dicen, ¡Oh, la tía conoce este grupo, qué, qué buena onda! ¿Está ahí? Entonces tengo, y me dicen, la tía es querida, escribe súper bien, eh, y entonces yo les pido sus cosas, y en la medida de lo posible a veces se las publico en, en, eh, en mi Facebook, o tengo un blog también por ahí. Sí, claro. Porque hay que incentivar a esas personas, porque no tienen a veces mucho. Claro. Desde luego que sí, pues, Mariela, y, ¿en qué circunstancias de tu vida se hace presente en ti el amor por la escritura? ¿En qué época, más o menos? ¿Y tú? ¿Y cómo? Y, entonces yo voy a escribir, yo puedo escribir, no sé. Y lo que me gusta más que muchas cosas que yo escribo, le llegan a la gente joven. ¿Pero en qué momento tú empiezas a escribir? ¿En qué, cuándo, cuándo? ¿En qué momento de escribir? ¿Sí? Cuando aprendí a escribir. O sea, en el kinder, en el primero básico, antes. Ya. Mira, aquí mismo, ¿dónde estoy ahora? En el suelo, yo tenía desplegado el mercurio. La nana me había enseñado letras, y yo las contaba, chiquititas, las contaba. Y un día estaba con el mercurio, abierto. Qué pena el mercurio, ay, qué fome. Qué mercurio, miente, imagínate. Yo aprendí a leer con el mercurio, eso para mí no es agradable. Bueno, yo empecé a encontrar un diario importante, digamos, porque yo también fui corresponsal del mercurio cuando vivía en el Tófaga. Sí. Porque somos más o menos de la misma generación tú y yo, me imagino. Cuando éramos chicas, era importante mercurio, entonces todo lo compraba. Entonces yo empecé a encontrar las letras E, L, M, E, y yo digo, el mercurio. Y la Dora se llamaba la nana, casi se murió, porque dijo, la niña está leyendo, dijo. Los niños están leyendo. Y yo era, tendría cuatro años, tres años, no sé. Y de ahí, yo le escribí un poema a mi mamá. No me preguntes por qué. Porque yo no sabía de poesía. O sea, todavía no leía. De ahí me empezaron a regalar libros, Corazón, Dead Mundo de Amici. De Luis Mayar, de los Apeninos a los Sam, de, no sé, tanto libro de infantil que hay, ¿no? Y no paré más, porque me encantó leer. Leí todo lo que encontré, y no es broma. Todo, 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 todo lo que encontré. Todo. Todo lo que encontré, mira, si tú miras, o sé que no te puedo mostrar, pero podría ser, pero mi biblioteca es enorme. Es un estante. Todo lo que encontré. Eso. Y ahí me empezó a, como escribir un poema a mi mamá, que era súper ciútico. Imagínate, una escritita, aprendiendo a escribirlo. Decía algo así, que es las perlas de sus ojos. Te perdiste un poco. Se perdió tu voz un poquito, Mariela. Sí, es un problema de la internet de Mariela. Ah, ya. Que se queda pegado. Yo también le di un poco de volumen, porque parece que lo tenía abajo. Mariela, te quedaste pegada y no se escuchó tu poema. No sé, no importa, si era muy malo. No, pero imagínate. ¿A qué edad le escribiste el poema a tu mamá? Como cuatro o cinco años. Sí. Mi mamá no tenía guardado. Pero no sé dónde, no sé, después que ella falleció, tanto, qué cosas que se traspapelaron. ¿Y ella falleció cuando tú eras muy pequeña o cuando ya eras adulta? En 2001. Ya. En 2001 es un año que yo quisiera borrar de mi mente, porque mira, anecdóticamente, falleció mi mamá. Falleció mi tío, que era como mi papá. Y al final del año, en diciembre, me despidieron del Banco Edwards, que yo llevaba trece años trabajando. O si la golpea fue corta. Si yo pudiera borrar un año, borraría seis años. Mi mamá murió el 22 de febrero. Mi tío en junio. Y en diciembre, imagínate. Horrible. Fue un golpe muy fuerte para ti, ¿ah? No, horrible. Soy hija única. Esos golpes de la vida, yo no sé, ¿no? Como de los cantos negros. Además que murió frente a... Los golpes de la vida, yo no sé. Exacto. Murió frente a mí, mi mamá. Eso fue peor. Terrible, pues, amiga. Pero después tú te refugiaste en las letras, en la poesía, en la escritura, ¿no? Me costó harto superarlo. Me costó mucho, mucho superarlo. No lo he superado, porque nadie supera la muerte de una madre. O de una madre como era mi mamá, que mi mamá era muy especial. A ustedes le hubiera caído muy bien. Era muy simpática, muy fuerte. Yo soy suavecita. Mi mamá era fuerte, era así. ¿Cómo decía mi mamá? Mi mamá decía, a pan, pan, vino, vino. Siempre decía, golpea la mesa. A pan, pan, vino, vino. Y no le gustaba la gente hipócrita. Yo aprendí mucho de mi mamá. Mucho. Yo, por ejemplo, soy suavecita, pero soy fuerte de carácter. Soy, tampoco me gusta la hipocresía, no la puedo ver. La mentira tampoco. Y igual que yo. Oye, o sea que tú no perdonarías a ese señor que inventó el cáncer para meterse en el comité constitucional, ¿no? Tú sabes de ese joven que inventó un cáncer para obtener votos, pues, ser constitucional. No, no, no. Pero ese es un caso que a mí me molestó mucho. O sea, yo no estoy de acuerdo. Con que ahí hay una mentira. Hay una mentira, digamos, que es la mentira premeditada, ¿no? Sí, pero cuando yo lo escuché, esa mentira fue producto del temor, el pavor a decir lo que él tenía. Y eso habla súper mal de nosotros, como cultura. Sí. Sí, pero en realidad, no deja de ser una mentira, porque toda la campaña la hizo, ¿no? A base de ese dolor que sentía por tener cáncer. Pero bueno, pero como estábamos hablando de la mentira y tú dices que a ti no te gusta la mentira, por eso te mencioné ese caso. Pero a mí realmente no me parece una cosa tan grave. Es como, mira, es como antropológica y sociológicamente digno de analizar. Es tan bello. Pero no estoy de acuerdo con la mentira ni con lo que hizo para nada. Pero sí me llama mucho la atención lo que él dijo, de que las causas de su mentira habían sido el miedo, el pavor a que lo estigmatizaran por el VIH. Eso me llamó la atención. A mí como piensa, yo soy cientista social también. Y dije, ¿cómo una persona puede llegar al extremo de hacer todo esto? Esta artimaña, esta paramaga, por miedo. No sé si me explico. Bueno, que un poco de miedo también y un poco de entrarnos, ¿cierto? En el grupo de constituyentes para tratar de seguramente, con muy buenas intenciones, tratar de estar desde el pueblo representando un poco a los constituyentes, yo creo. Porque él no tiene ningún partido que lo apoye, ¿no? Sí. Lo tuvo, digamos. Solo hizo su campaña a base de la enfermedad y de la lástima, de la pena que inspiró, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, sí. Mucho mal, mucho mal. Mucho mal, ¿verdad? Oye, sí. Bueno, entonces, pero tus padres no escribían, entonces, ¿no? Tu tío ni tu mamá no escribían, ¿no? Tuviste ese incentivo tú. Tú naciste con esa vocación, digamos, que te vino, pero desde pequeña, ¿no? Esa necesidad de escribir y de expresar tu pensamiento con un poema. Y entonces es una condición que tú tienes innata. Yo creo que sí, fíjate, porque como te decía de antes, no, nadie me dijo escriba, Marielita. Nadie me dijo poesía. Yo fui como innato, sí, innato. Igual que los pianistas que empiezan chiquititos a tocar piano y nadie sabe por qué. Sí. La dificultad que no ha sido oído y después aprende. Es lo mismo. Sí. Qué bonito, Mariela, que tenga esa condición. Y yo creo que hay muchos así. La misma Gabriela Mistral también, pues, empezó a escribir así, ¿no? A inspirarse de la naturaleza, en fin. Y después tuvo, claro, tenía una hermana que era profesora y la apoyó bastante en eso, pero realmente ella se inspiró también en la Biblia y en este escritor hindú que fue Rabindranath. Entonces, hay siempre una inspiración como presente, pero obviamente hay gente que nace con esa condición innata como tú, como la Gabriela. Pero realmente por eso es que tú eres una escritora muy prolífero. Yo voy a leer la cantidad de libros que ha escrito que a mí realmente me ha sorprendido porque son tantos. Yo digo, ¿en qué momento esta chiquilla está tranquila sin el lápiz en la mano, no sé, no sé, o sin la máquina? Yo te voy a leer, voy a mencionar todos los libros que tú has publicado. Y si tú quieres hacer algún comentario sobre alguno de ellos, me dices. ¿Ya? ¿Ya? Igual me gustaría que los poemarios, por ejemplo, tú leyeses algún poema de ese libro. ¿Ya? Sí. Entonces, yo tengo aquí que tu obra editada son Madres Pinas de Campos Absolutos, poesía del año 1984. Una novela de 1992. Nada es personal en la extrema tarde de Rubíes, poesía de 1998. Me gusta ese nombre, ¿por qué tan largo así? La extrema tarde de Rubíes. El título me llama la atención. Te quiero explicar el título y todo el libro es una acomodada al rock. Porque los que hemos seguido el rock van a entender eso. Bueno, nada personal es por el título de una canción de Soda Estéreo. Nada es personal. Pero yo, para no... Nada, no le puse nada personal. La extrema tarde de Rubíes es por una canción de los Smashing Funkings, que es un grupo requiero de Estados Unidos. Y Rubíes es por Rubi Tuesday, de los Rolling Stones. Ah, ya, ahora entiendo. Claro, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Pero tú tienes algún poema, por ejemplo, de ese que me gusta mucho también, Madre Espina de Campos Absolutos. Tú después reeditaste ese libro, ¿no? Gracias a la maravillosa Neda. Sí, pues. Me gustaría que nos leyeras algo de ahí, Mariela. Es un libro precioso, yo lo tengo, afortunadamente, ¿no? Lo pude obtener anoche. De tus manos y autografía, así que muchas gracias. De nada, pues es un regalo, ¿ah? No, 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 de ninguna manera, no. No, no. La invitación, pues, que nunca se me olvidó, ¿eh? Y después mandé el inbox, pero después me dije, por Dios. No, 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 pues, sí. De algo tenemos que vivir los escritores. O tú tienes mucha plata. No. Eres mujer, ¿cómo me dijeron eso? No, si que era millonaria. Misionera. Millonaria. Millonaria deuda. Bueno, yo le dije, soy millonaria, pero en teuda. También. Millonaria deuda, perdón. A ver, ¿qué nos vas a leer de ahí? Si se escuchara, ¿se escuchará? Se escucha muy bien ahora, sí. Ah, ya. Porque como hablo despacio, además. Una de las cosas es que no te esfuerces para que podamos terminar la entrevista, porque te veo muy complicada con tu disfonía, ¿no? Fíjate que me perjudicó mucho a mí el que yo tengo, mira, tengo una voz muy bonita, dicen, como para locutores y todo eso. Pero cuando hacía clases en la universidad, me perjudicó mucho. También yo estudié hartas cosas y estudié teatro. Era el tictus. Estuve con la delfina Guzmán, ¿no? Si me podía preguntarme anécdotas y se van a entretener. Y el director, el profesor, me decía, pero su voz se escucha hasta la segunda fila. Y más allá no se escucha. Y me decía que yo tenía N talento para el teatro. Pero no pude seguir porque yo al final dije, no, no, nadie me va a escuchar. Y en esa época, como ya tengo mis años, no había teleseries. ¿Se fijan? No había teleseries. Y nunca se me ocurrió el radioteatro. Y esas habrían sido formas de haber podido desarrollar ese talento que me gusta a mí. Que el teatro, el cine, que son cosas que llegan mucho. Y por eso es que te pregunto si se escucha, porque como hablo despacito. No, no te preocupes, se escucha perfectamente. No veo nada. A ver. Otra cosa es la vista, veo, teatro. Por los años, bien pasar esas cosas. Que nos llega hoy el momento y que yo también, y yo soy bien vanidosa. Siento que los antéofos no me... No... No me sienten. Mi nariz, poche. Entonces, además me incomoda, porque yo tengo la nariz ancha. Entonces, me incomoda. Bueno, te escuchamos. Y luego algo, Flori, que ayer cuando te vi, a ti no te hace... No te favorece. O sea, en persona eres bellísima. Igual que hay acá. Pero mil veces más bellísima que en persona, que por el... Por el... Por lo que sea. Ah, no entiendo ahora. Con un arito de luz. Que eso dice... Es bellísima. Por lo menos para ver en el claro. Es muy hermosa. Pero gracias. Es muy hermosa. Yo me quedé... Yo te miré y dije, qué bella. O sea, súper bella. No. No, amiga, por favor. No, mira que... No, no esperaban cumplir así. No, nada de eso. Yo creo que tú eres bella, pero yo creo que... Yo te despejaría un poquito la cara nomás. Porque eres muy bonita. Y yo le gané porque soy más linda que todas juntas. No, y además muy modesta. Sí. Sí. Ya, Mariela. Léenos algo a ver. Es que se me perdió la que había encontrado una parte bonita. Porque como el poema es un poquitito... A ver, ya. Madre espina de campos absolutos, Tu risa desgarra las tinieblas Y navega a la deriva sobre la brisa de los otros. Madre espina de campos absolutos, Tus palabras vomitan nacimientos Y se encierran en espasmos coloridos de futuros. Madre espina de campos absolutos, Que tu risa florezca Entre las olas de tu claustro. Vuela entre las callejuelas Y sus cántaros de lluvias. Viste de canela tu siesta y despierta en los aromos. Recoge tus tiendas de la noche Y ábrete a la dicha como orquídea insolente. Penetra en los rincones de tus miembros Como niño sorprendido Y vive tus colmenas Como reina de los campos absolutos. Es un homenaje Son 65 páginas Comienza cuando Se supone que la mujer aparece en el mundo Y termina cuando renace O sea, ¿tú crees en la trascendencia? Sí. ¿De la vida? Sí. Y yo también. ¿Tú también? Sí, sí. Claro. Mira como comienza. Esto fue, como dices tú O sea, como tú intuyes, pareciera Fue un poema como premonitorio. Yo lo escribí como de corrido Y tan largo Y yo había nacido mi hijo, fíjate Yo vivía en los Arnestea Con el papá de mi hijo Después nos separamos Y Nunca supe por qué se me ocurrió Un día dije Le voy a escribir a la mujer Porque las mujeres somos lo máximo Y estoy hablando del año 80 Cuando todavía esto feminismo que hay ahora Todavía no ganábamos Tanto terreno Al machismo Ya Y bueno, pero sigue leyendo Ese poema me parece muy bueno De Jesús a las mujeres Que lo seguían llorando No lloren por mí Lloren por ustedes mismas Y por vuestros hijos Eso es un capítulo de Lucas Capítulo 23-28 De la Biblia Sí 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 Entonces como yo ya estaba estudiando en Islades Que pertenecía a los jesuitas Y después el Alberto Hurtado Estaba Yo no soy católica Soy cristiana Y yo igual Porque la iglesia ya Tenía muchas peleas con los curas Pero era jesuita Los jesuitas son muy open mind Son muy abiertos Y tienen muchas Mucho conocimiento Mucha cultura Era delicioso hablar con ella Porque como yo había estudiado filosofía Ya dos años En las tildes Antes de antropología Podía conversar Me adoraban a mí Me adoraban De hecho después querían que yo fuera A Lobaina Hacer el doctorado Y el director de ahí Me hizo una carta Para que yo fuera Pero mi maldicita amada Estaba enferma Yo no la quería dejar Con ningún motivo Y dos años Fuera del país Con un hijo chiquitito Sola Porque ya Mi ex marido Se estaba casando de nuevo Era difícil ¿Verdad? Entonces yo tenía Introyectado Todo esto Cristiano Por eso que Tiene algo de cristiano También El 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 También Escribe Después De De Lo Tienes algo Para el Eso Esa es mi novela Musical Sí Yo La novela La novela ¿Puedes mostrarnos La El libro? Sí Tengo dos Este es el último Este es el último La última edición De Editorial Segin Mundo La primera Fue de la Editorial De la G De Navarro Con Bruno Serrano Yo estoy Muy agradecida Con ellos Porque ellos Me apoyaron Yo fui Toda tímida Era muy joven Todavía en esa época Fui tímida Con mi novelita Y me dijeron No, esta novela Es buena Yo no No confiaba Mucha en ella Y me propusieron Editarla Y no la tengo acá Pero es otra Es chiquitita Es cuadradita Y esta es la segunda Yo quiero leer Algo de esta ¿Puedo? Por supuesto Sí Todo lo que tú quieras Este programa Es tuyo Queremos saber Todo de ti ¿Qué otro? Ya Mira Este no me Porque tú sabes Que las frases Que siempre usamos Que son Se me ocurrió A mí Este es un Este es un programa De los notables Que no se notan Y no se notan No porque no tengan valor Sino que porque No se hacen notar No tienen el ego Tan alto Como algunos Que sí se notan ¿No? Pero que quizás No podrían mostrar La calidad De todo tu escrito Sí Entonces Este es un programa De notables Que no se nota Es que a propósito De eso Que tú dices Muy verdad Porque yo cuando Estaba como En la cúspide De mi Mira Había conocido Don Ernesto Me había ganado El premio en Puerto Rico Me había ganado El premio en Buenos Aires Así como Yo privilegié A mi mamá Y a mi hijo A mi familia Sí Qué bonito Sí Te conociste Al Ernesto Sábato Después te voy a Te voy a preguntar Sobre eso Yo podría ser egoísta Y haber dicho No yo Mi vida Mi futuro Todo eso Que mucha gente Es lícito También Está bien Pero a mí No me Yo preferí Dedicarme a mi mamá Que tenía fibrosis pulmonar Que era algo muy duro Y a mi hijo Que estaba chiquitito Y sin papá Eso Ya Voy a leer Ya Ángela Cuando converso Acerca del libro Siempre lo asocio A las largas e intensas Conversaciones En el café Pushkin Pushkin En Macul Con mis compañeros Y marmundo La última Que mantuvimos Antes de su Desaposición Versó Sobre la De Macla La Estudio Tan Cercana Ahora que la tierra Es una enorme Idea Con idiomas Y culturas Interentes Pero Acerca A una mentalidad Común Con mecanismos De información Que nos acercan Cada día Por medio Del televisor No logré Completar el puzzle Ese día Pero vaya que me Entretenía Con las aventuras De Salgari Tendido en la alfombra Viajaba por mar Hacia la selva Cruzando ríos Tempestuosos Montados sobre Tigres imponentes Que escoltaban Mis travesías La espuma La espuma Del mar Rosaba Mis pies Y exóticas Plantas Me aguardaban En los islotes Nublados La mirada En torno A sus alas Y navega Hoy se fija Hipnotizada En la pantalla Manejada Por magos Maléficos Sin permitir El paso Al asombro En una prisión Cotidiana Que asesina La flor Antes de nacer Aborte Del inicio Destroza La puerta Del conocimiento E impone Modelos Ángela Nos une El espanto Qué bueno Muy buen poema ¿Qué pasa ahora? Te fijas Un texto Es un texto De tu novela Y la temática Más o menos Es un joven Que cumple Cuarenta años En una noche Perdona que te interrumpa ¿Se puede conseguir De algún lado? Sí En la editorial Sigimundo Punto C Ahí la tiene Sí Bien Es un nombre Que se llama Vicente Por Vicente Vicente Huidobro Por Vicente Ya Es un nombre Que me encanta Esta es la noche Frente a una grabadora Estamos hablando Del año 88 ¿Verdad? Yo lo ambienté Porque en ese año Después ganó El no ¿De acuerdo? Ah Ganó el no En el plebiscito Entonces Por eso Está ambientado En esa época Entonces yo me imaginé Un cabro joven Que había estudiado Filosofía Y que estaba cesante En la noche De Año Nuevo Hablando Frente a una grabadora De una radiocassette De la época De los 90 O sea De los 80 Eso Y es un monólogo Largo Pero Tiene tema No Revisiendo esta novela Digo A veces Cuando Se me ocurrió Escribir esta novela Porque Es súper Attingente Ahora O sea Todo lo que yo Escribí acá Ha pasado Ha sucedido Sí Fue muy rara Esas cosas Son muy Seriosas Bueno Eso Para mí Es mi galona Yo la amo Ya No la siento Como mía Es como Que la tomo De repente La abro En cualquier parte Y digo Oh Qué interesante Ha pasado Tanto tiempo Además La publicé El 92 Además Que fíjate Que cuando a uno Le gusta lo que escribe Uno sabe Que lo ha escrito bien Porque Normalmente Uno es Muy autocrítico Con lo que escribe Ahora Si te gusta Que yo fui Súper Demasiada Autocrítica Con esta novela La odiaba O sea La encontraba Mal Pero Adivina Quién me dijo Que la novela No era Poli De lana Yo Esta no Mira Esta es de ahora Pero el otro Ejemplar Claro El otro Ejemplar Que no sé No lo traje El que yo Le pasé Tímidamente A Poli Un día Yo estaba En su taller De micro cuentos Y gracias a él Le debo escribir Micro cuentos Porque él me dijo Que yo servía Para eso Él me convenció Digamos Bueno Entonces yo Se la pasé Le dije Poli Sabes que Yo escribí esta novela Quiero saber Tu opinión Porque la encuentro Mala Dime Y como él Era así No te iba a decir Que la novela Era crítico Se la llevó Y un día Estábamos en el taller Y Poli llega Y saca la novela La otra Y la pone En el escritorio Así Yo dije Oh Igual Así Oh Que atroz Yo soy tímida Aunque no se me note Super tímida Estaba lleno De todos nuestros compañeros Estaba Gonzalo Robles Que se debe acordar Estaba Gianfranco Roller Y que le ha ido muy bien Etcé Gonzalo Roja Dice Robles Ah Robles Ya Así Y la muestra Y dice Primero que todo Esta No es una novelita Porque yo le había dicho novelita Y la pone encima Así Y dijo Esto es una novela Y es una buena novela Así tirándola así en cosas Para que Mariela nunca más diga Que es una novelita Y yo me sentó Y yo no lo podía creer Le digo Así En serio Así como yo soy Entonces yo sentí En serio Mariela me dijo Esto es una muy buena novela Y me llegó mucho Y de ahí me dijo Puras cosas buenas Y me sentí así Como Ah Me imagino Hace falta Hace falta Que el casino Que te haga una crítica Constructiva Cuando corresponde Porque normalmente Como para Criticar constructivamente En este ámbito Literario No somos muy buenos ¿No? Somos Digo Pero no me incluyo En realidad Jamás Hay una Tiene 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 ripios Pero son cositas Así pequeñitas Que yo la arreglé Para la segunda Para esta En la otra Entonces Es como una salga Le gustó Le gustó la Exacto Y le gustó La Le gustó la música Porque está llena De música La novela Tiene muchas canciones Entre medio Y le encantó Porque él También utiliza Ese sistema De colocar Trozos de tango De jazz O de canciones O de canciones O de clipe Le gustó eso Qué bonito Qué bonita anécdota Sí Y después Tú escribes Un siglo Un día De poesía En el 2010 Un siglo Un día Es una recopilación De poema ¿Verdad? Ya Es una recopilación De poema De Como una Antología breve Súper breve De poemas De los ochenta De los que escribiste En el curso De ese año ¿Tú estás escribiendo Todos los días? Sí ¿Escribe todos los días? Sí Sí Cuando estaba En la universidad Escribía En las servilletas De papel Siempre se veían Mis compañeros Porque Estábamos en el café Porque En el cusquín O en los cines Al frente Ah Y se la María La está escribiendo Ella empezaba Con la escribiendo Escribir en servilletas Es que yo Mentalmente Yo soy muy Yo soy febril Mentalmente Lo Dijo una profesora En el colegio Me puso una dedicatoria Que me encantó Porque yo nunca Me sentí bien En el colegio Me sentí un pájaro raro Además Me discriminaba mucho Porque era un colegio Católico Y mi madre Era sola Entonces Como era separada Eso no era Haber visto En un colegio Lo pasé muy mal Y antes Era muy Echizo Al matrimonio Gente que me perseguían Por los pasillos Las compañeras A veces Me decían ¿Y dónde está tu papá? Y tu mamá ¿Por qué vienes sola Tu mamá a las reuniones? Oh, era horrible Horrible Entonces Esta profesora Esta profesora Me veía a mí Veía que yo escribía Y qué sé yo Entonces Ella intuyó Como era yo Entonces me puso Que tu febril Idealismo Encuentre un medio Donde realizarse Qué linda Era profesora De filosofía Filosofía Y psicología Entonces yo tuve El apoyo De hartas Personas Que fueron así Como misteriosas En la vida Ella La otra profesora De castellano Y escribí un cuento Una vez Que a ella le gustó mucho Un cuento Tenía yo 11 años Y me puso un 7 Pero cometió El error Cierlo Ante mis compañeras Porque fue un error Porque me persigui Todo el tiempo Me decían Detrás Me decían No, eso no lo escribiste Tú Lo copiaste De otro libro Es mentira No es tuyo Uy, qué terrible Típico La envidia De chico Eso es una formación Del hogar En realidad Yo creo que Las personas Los alumnos Que Que hacen Que practican El bullying Con sus compañeros Tienen muchos problemas En su hogar Realmente Ellos Deberían Deberían ser Enviados A un psicólogo Porque No es normal Pues La persona El alumno Que está haciendo En este caso Como tú Sufría por el bullying Que te hacía Porque si hubiese tenido La experiencia de hoy Diría Es que estos son enfermos No son normales Y yo estoy bien ¿No? Pero cuando uno Es chica No se cuenta Claro No reflexiona Sí No No Mi mamá fue a la reunión Porque ella Ella era separada Y después Nunca más me preguntaron Parece que ella habló Con la moja Y todo Para que no me molestara Pero fue un periodo Que no me gustaba Porque Era muy Insensible Muy superficial Por ejemplo Cuando murió El que enero Ya casi salía De colegio No me acuerdo bien Y yo me puse a llorar Porque Entonces Ellas se reían Y yo les dije Pero chiquillas No se dan cuenta Que mataron a un presidente Y que esto va a ser Un precedente Es la primera vez En el mundo Que matan A un presidente Y todas fuertes De la realidad ¿Y qué te importa a ti? Me decía Si esto no tiene que ver contigo Y yo las miraba Y decía Y ahí me di cuenta Que yo no Mi sensibilidad Era distinta De ella Claro Sí Sí porque tú Estabas bien Digamos Preocupándote De lo que pasaba A tu alrededor Y ella No Estaba metida En similismo En su egoísmo No sé La que me ayudó mucho Es Cita Reyes La que es actriz Ahora Ella fue compañera mía De curso La Teresita Reyes Ella me ayudaba Y me defendía Todo Y como ella tiene Su carácter Ella no me dejaba O sea Ya te estamos Ya no No Y ella iba Así bien fuerte Y le paraba Y le paraba el carro Era brava ella ¿No? Sí así como se ven Las teleseries ¿No? Sí Y así Y es chora Y es correcta Yo la quiero mucho Yo hace unos años Hablé con ella Por teléfono Bueno siempre la escribo Y ella me dijo Ya pues Mariela Escríbete una obra De los 50 Para que yo Para que la hagamos Me dijo Una obra de teatro Y yo te la actúo Y todo Y yo empecé Y justo murió mi mami Así que No la fue Y nunca escribiste Pero siempre que lo escribiste Yo con la gramaturgia ¿No? Sí Escribí unas obras Bien ridículas De teatro Pero Están por ahí Botán No 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 Al hecho Digamos Al Al teatro Pero están por ahí Oye Así que tú debes Tener una anécdota Así como hablaste De la Delfina Guzmán ¿No? Que también había Había sido muy cercana En la En la escuela de teatro Y Mira Yo estudié Cuando En 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 la Universidad de Chile Donde yo había quedado El profe Me dijo Esto de la segunda De la voz De lo Que no No Me llegaba Allá La voz Yo me metí En Likus ¿Ya? Había San Diego Que me encanta San Diego Había un Una escuela En Likus Y ahí hacían clases Muchos de los que están ahora No qué sé yo Entonces un día Con una amiga Nosotros Nos 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 Metimos A todos Los camarinas Entonces Como éramos Súper jóvenes Pues yo Tenía 18 Y sus 9 Años Nos metimos Y entramos Al de la Belfina Guzmán Y la Belfina Guzmán Se estaba Desmaquillando Y entonces La bombardeamos Pregunta Como estábamos Estudiando Nosotros La bombardeamos Y ella nos dijo Nos dio un montón De consejos Pero nos dijo Algo que nunca Vamos a olvidar Chicas Esto es muy duro Es muy duro Hay que tener Mucha fuerza Para eso Siempre me acuerdo Mientras Se desmaquillaba Así Si ustedes Quieren estudiar Teatro Acuérdense Que esto Es muy duro Muy duro Siempre me acuerdo Y también Jaime Vadel Que Perdona Hoy Espero que no lo vea Pero era pesadísimo Súper pesado Los pesconiando Habrá chicas Es mayor Que no Mucha mayor Y le queríamos preguntar Para saber Y no Que nos dijo Que hacía Que no fuera Que no fuera No Era muy simpático Y así Conocía Mucha gente A montón Dije Qué bonito Bonita esa época De teatro Y yo también Hice radioteatro ¿Este hiciste Radioteatro? Sí En un grupo Que se llamaba El grupo de Pancho Sierra En el norte Hicimos radioteatro Y la sociedad De la mala Era muy jo La mala Yo siempre De la mala Sí Porque tiene la voz ronquita Nunca Nunca De la niña buena Sino que siempre De la mala De la mala La Digamos La Antagónica Oye Los azules Estrados Del tiempo También un poemario Del año 2014 ¿No? Sí Ese poemario También lo tienes ahí Ese no Lo tengo acá No 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 tengo Eso lo publicaste Digamos Con En la CG En el que editorial Segin Mundo Segin Mundo Y después Publicaste la segunda edición De la novela En el 2014 Y Claro Hija única Un Un libro de micro Cuento En el 2016 Hija única Ese lo tienes ¿No? Sí Claro Porque Mira Yo Incentivada Por Poli De la No el culpable Lo quería mucho Yo Él Él me convenció Que yo tenía Mucho talento Según él Para escribir Sintéticamente Y Porque En una ocasión Escribí Un cuento largo Y él era muy crítico Como tú dices Y lo empezó A desglosar Entero Entonces Le sacó Barras Por los rayos Y yo no me espanto Frente a eso Pero igual Me llamó Porque era Era largo Y yo dije Chuta La cuestión Va a terminar En nada Pero no Y quedó Un cuento Chiquitito Y mira Me dijo Me lo leyó Y quedó Perfecto Y yo dije Qué bueno Yo qué fascinante O sea Me dijo Tú Tienes Que Ahondar En esa capacidad Que tienes tú De sintetizar Las cosas Y sacar Todo lo que esté De mal Así que yo Entonces yo puedo Escribir Largo Pero lo rayo Lo para arriba Para abajo Lo borro Qué sé yo Y quedó En chiquitito Por eso me gusta Escribir haikus También También Oye Y para conocer Esa faceta Tienes algún micropuento Para leer Ese libro Aquí tengo Uno Que quedó En Repetaje Repetaje Del metro ¿Te acuerdas? De los concursos Del metro Sí Y lo publicaron En su librito También Que tienen Que publican Eso Con los mejores cuentos Está ahí también Se llama Alma en pena No veo nada Alma en pena Todo el tiempo Salgo a caminar Sin rumbo Por el centro De Santiago Me siento En mi lugar preferido De la plaza De armas Rodeado de perros Palomas Y algunos jubilados De rostros pálidos ¿Será posible Que algunos de ellos Sean Los que me golpearon Brutalmente Me maltrataran A patadas Y culatazos Me torturaran Sin piedad Me escupieran E insultaran Aquel día de septiembre Hace cuarenta años Mi alma en pena Como siempre Es invisible Arriba El cielo azulado Es el mismo Para todos Buen cuento ¿Te ganaste algún premio ahí? No Me llamaron por teléfono Y me dijeron Que el poema Había sido seleccionado El poema El cuento Había sido seleccionado Y yo pensé Que era broma Y me ha pasado Hay varias críticas Con respecto a ese concurso Dicen que no es Como muy derecho Yo he escuchado Pero realmente Nunca he mandado un cuento ahí No es derecho Por eso que te digo Que este cuento Que un amigo Que estaba de micro cuentos Me dijo que era muy bueno Según él Muy bueno A premio Pero digamos que tenía Tenía sus virtudes Y por eso lo dejaron Entre los mejores Y cuando me llamaron Incluso yo pensé Que era broma Me está bromeando ¿Quién eres tú? Y me dio el nombre Y todo Y yo le dije ¿Cómo sé que están llamando De Santiago Sin palabras? Ay, Mariela me dijo Si la estamos llamando Porque es muy bueno Su cuento Y queremos Que nos autorice Porque te piden La autorización Para colocarlo En el En los Siempre mejores cuentos Bueno, y tienes otro Pero cuento Oye De eso No ganó premio Vista Igual Además que hablaba Hablaba de algo político Entonces no le gusta Mucho No le gusta Hay mucha censura Ahí En ese Concurso A ver ¿Cuál podría ser Uno 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 mini 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 Súper cortito Ya, perfecto Pero son como bien Hay que entender ¿No? Así que hay como que No, claro O sea Hay que analizar Una cosita Mira Se llama Cerro San Cristóbal 1 Porque hay tres Del Cerro San Cristóbal Sí Uno Dice El cerro Cerró tus ojos Aquella noche Cuando San Cristóbal No te protegió Es el monito O sea El santito Que lleva En los autos Para proteger Claro Algo pasó Esa noche ¿No? Demasiado Terrible Yo me he Demasiado triste Y el otro El cerro San Cristóbal 2 Dice El cerro Te encerró En sus alas Mientras San Cristóbal Desolado Contemplaba Tu cuerpo Tendido Ya fuera Del tiempo Y el cerro San Cristóbal 3 Me encanta El cerro San Cristóbal El cerro San Cristóbal Me mira Desde su altura Impertérrita Deseo Imperiosamente Escalarlo Desde sus tímidas laderas Hasta su vértice Más escarpado Aunque sé manejar Perfectamente Mi silla Ortopédica Me conformo Con la sonrisa Que esbozan Mis labios Al soñar Qué lindo Qué lindo Sí ¿Por qué quería Te fijas? No hay limitaciones En una persona No hay limitaciones ¿No? De los sueños De la índole Como para soñar Sí Eso sí Y acá tengo Pero también Has recibido Como tú bien dices Bastante Alguna Premios Y reconocimientos Como ese De la editorial Santillana Con el micropuente Cuento Fidelidad Que Estuvo en una Asignatura De lenguaje Del octavo básico ¿No? Uno de tus cuentos Fidelidad Sí Eso fue Una de las Las cuentas Se puso Por el Ministerio de Educación Fue increíble Porque Yo estaba Trabajando En ventas Como trabajo Y me llamaron Por teléfono Celular Y la chica Me dice Lo mismo Que si lo autorizo Por favor Son muy atentas A publicar Mi microcuento En el libro De lenguaje Santillana Yo le dije Me está Bromeando Se mató De la risa No Si es serio Pero como Lo mismo Que pregunto Yo siempre Como sé yo Que usted Me está llamando Santillana Que le va a llegar Un mail Me dice Nuestro Donde aparece Y todo Yo le dije Pero por supuesto Si es para los niños Porque yo amo Los niños Me encanta Y nos Vuelas Fíjate Bueno Todavía Y Si es para los niños Yo Cuando veo el libro Está Estoy junto A Poli Y a Yuri Fíjate Cuando lo vi No lo podía Te juro Yo junto a Poli Ven a uno Con un cuento Que onda Como que no me lo merecía Es una distinción Que además Tiene el mérito De que está haciendo Una lectura Obligada en el colegio O que no fue Así que Es muy bueno Ese cuento Muy emocionante Es un premio Importante Y emocionante En realidad Como tú dices No es para menos Es lo más lindo Que yo creo Que me ha pasado Como escritora Sí Y el premio Que recibes En Buenos Aires De mi voz Fundación Gibre O Gibre Sí Fundación Gibre Ese fue un aviso En un diario Y yo dije Así Voy a mandar un voz Porque mi ex marido Tenía la virtud De incentivarme Mucho Hasta el día de hoy Las pocas veces Que nos vemos Me dijo Lo de Santillana Me dijo Una vez que nos encontramos Nos reunió Familia Se acercó Y me dijo Hoy Mariela Apreció tu Ya te mudo De nuevo Te quedó pegada La Mariela Porque estaba hablando De alguien Que no debía hablar A ver ya Ya no hablo más De eso No hablo más Total No Nada más Que son personas Que están Vivas Todavía Bueno Eso Entonces me he felicitado Siempre De Lo literario Me lo reconocen Bien Y en Puerto Rico También No tienes un premio Me parece ¿Te acuerdas de eso? Sí En Puerto Rico Fue Una lata No poder ir Porque me mandaban Cartas cada dos minutos Para que fuera Fíjate que Ese premio Lo recibió también Pablo de Holly Pablo de Holly Se llama El año antes O el posterior No me acuerdo Con su poema El rey sol Entonces Era un buen Galardón Por supuesto Y no podiste ir A recibir No Pues mi mamá Me mandaron Y me mandaron Todo el programa Todo el Me lo publicaron Allá En Puerto Rico Y me mandaron La edición Y me mandaron De Madre Espina Y me Me dijeron A mí me da risa Porque yo en realidad Soy bajo Me dijeron Que mi literatura Era comparable A Gabriela Mistral Y a Pablo Neru Acá Tiene nada que ver ¿Y tú cómo Escuchas que no? No Pero tú Escuchas mucho A ellos dos ¿No acuerdas que Tienen ningún parecido? Yo admiraba mucho A Gabriela Mistral Cuando chiquitito Cuando empecé a leer En el colegio Me encantó Era mi ídola Mis amigos Cuando yo escribía En la universidad Porque yo era conocida Como escritora En la universidad O sea Todos La escritora Me hacían bullying ¿Cómo? A ellas No te hacían bullying No Eso fue un cambio Muy grande Qué bueno eso Para mí Cuando salí del colegio Me cambió la vida Ahí me sentí Con mis pares Con gente como yo Con Otra onda ¿Sabes? Y él Y me Me comparaban ellos Con Ellos Con Neruas Me decían que yo Escribía como Neruas O sea No está mal Lo que se entiende Pero a mí no me gustaba Porque A mí me gustaba Huidobro Yo era Yo era En mi Yo era Sí Yo era En mi Huidobriano En realidad Gracias A mí que me lo diga Porque Yo 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 Estableces Estableces Amistad Con Leí sobre Héroe Y tumbas Y me quedé Pero ya Fascinada Para mí Era Era Yo Era como Me interpretaba Todo mi sentir Mi manera De ver el mundo Todo eso Era Era Ya Entonces Mi ex Me dijo Pero escríbele Y yo irónicamente Le dije Pero a dónde Le voy a escribir Le digo yo Si no sé Así Típico Que uno responde Así Entonces Él me dijo A la editorial Pero cómo Me va a responder Típico Mío Cómo Me va a responder En la editorial Mariela Me dijo Escríbele Ya Le escribí una carta Así Pero por Por escribirle Y le dije Que Yo sentía Que hablábamos El mismo Ideolecto Que Ideolecto Es un lenguaje Que habla Persona Claro Y Y así Como el idioma Dialéctico Como el idioma Dialéctico Sí Como el dialecto Que digamos Que se habla En los pueblos Exacto Sí Pero más ligado Al espíritu Ya Entonces Yo vivía En Maquíber 914 O sea Perdón Maquíber 22 Ya Mira Otra cosa Entretenida Que yo tengo Que escribir En mi memoria Que a mí Los números Se me repiten Ya Maquíber 22 Sí Mi mamá Murió en 22 La carta De don Ernesto Me llegó En 22 De febrero En la misma fecha Que mi mamá Posteriormente murió No sé Yo no creo En las coincidencias Bueno Yo vivía Pero Perdona Que yo te Te interrumpa esto Porque a mí También se me repiten Los números ¿Viste? Fíjate que yo he vivido En tres partes Distintas del país Y con el mismo Número 12 y 2 ¿Pero ves? Pero además Yo me casé Un 20 de agosto Y mi esposo Falleció Un 20 de agosto Ahí hay otra Coincidencia Fíjate De fecha Curioso No sé ¿Qué significará eso? Yo no Nunca me he detenido En el listado Pero continúa Por favor No Pero leía Pitágoras Y a Naximandro Filósofo griego Antiguo Que hablaban De que el universo Está constituido En forma geométrica Bueno Es interesante ¿Ya? Ya Y por eso ¿Qué nos pasa eso? A cada uno De los seres humanos Estamos en un orden Yo vivía en McIver 22 En el departamento 914 Que es el número Que tengo aquí En el edificio Bueno Todo raro El mismo Que vivía Anguita Eduardo Anguita Que a veces Lo veíamos Y Abro la puerta Y veo un sobre En el suelo Y cuando Juan Carlos Bueno Mi ex Me lo toma El sobre Y me dice Mira Es para ti Y yo lo doy vuelta Y decía Ernesto Sábato Oh Entonces Una mujer joven Por Lola Llena de No sé De esperanza Y ilusiones Con la cabeza En otro No como ahora Era Significaba Verán Entonces En esa época Que no había celular Que no había Nada Estas cosas Y lo tomo Y digo Y lo abro Y había Venía una Lo tengo ahí colgado Un cuadrito Que decía Con su foto Y atrás Estaba el mirador De Alejandra De Sobrero Y Tumbo Y decía Para Mariel Isabel Que me comprende Todo Y habla Mediolex Y venía dentro Una de sus cartas Decía Mariela Algo súper bonito Que ojalá Que un día Pudiera venir O yo A ir a verlo O él Venir a verlo La guardé como joya Entonces obviamente Le volví a escribir Le mandé poemas Él me hizo Sus opiniones O sea Me dio su opinión De los poemas Etcétera Y ahí tengo Así un alto De cartas Oye Qué interesante Y había algo De digamos ¿Qué edad tenías tú? 26 Como menos 27 Y había algo Como de hallación Como amorosa Algo así O no O solo era Porque A él Le gustó Lo que tú escribías Seguramente Te sintió cercana En cuanto a Espiritualmente Al estilo No sé Claro Pero una vez Una vez Me llamó la atención Porque yo siempre Lo ubico así Como de lejos Como Como uno En esa época Veía a los escritores Pasé como Sí Como Pero en una De las postales Que me mandó Me puso Ahí me puse A pensar yo Que podía Haber habido Un cariño Distinto Me puso ¿Por qué la vida Es tan injusta? ¿Por qué No habés nacido En Buenos Aires? Y ahí yo me quedé pensando Dije ¿Por qué no habés nacido En Buenos Aires? Bueno y cuando Nos vimos Él Era muy Muy amoroso Pero muy De una bomba y ronca Pero cuenta de un principio ¿Cómo fue que se dieron? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Quién iba a recibir el premio A Buenos Aires? ¿El premio por el cuento? ¿La prohibición? ¿Que nos pasó de todo? Sí ¿Que nos pasó de todo? Bueno Es otro tema Otro día Cuando llegamos al fin A su casa Después de un montón De peripecias Él abrió la puerta De santos lugares Donde ahora hay una casa Que uno puede ir a conocer Por si acaso Cualquiera Es como un museo Y yo entré Y veo que él sale Con una Con una Con pantalón común y corriente Con un suéter Y uno se imagina Que los escritores andan así como Aquí te las traigo Copita Nada que ver Caminó los adoquines Hacia la puerta de entrada Del jardín Abrió la puerta Y me mira Y me toma el brazo Todavía me acuerda Y me dice Vos pensé A ver cómo dice Yo pensé Que vos eras una mujer Y sos una bebé Con súper cariñoso Súper cariño Pero muy duro O sea Muy fuerte Era fuerte Pero a la vez cálido Era una cosa muy extraña Él era muy atractivo ¿Era muy atractivo? Sí Pero por su aura Digamos Pero no Físicamente era bajito ¿Ya? Sí, no era feo Y tenía la mano dura O sea Así que tú sentías Como un agarro Yo me acordaba De un personaje De él De Sobrero y Tuba Cuando me tomó el brazo Me acordé De un personaje Con un agarro Así Y nervioso Oye Estamos conversando Con otro juguete Sabe en su casa Y Y entraron Sus nietos Y ahí Salió su lado B Porque él era así Era bien especial Y le dijo a Matilde A su señora Que era un amor Le dijo Matilde Sacá a estos pibes De acá Y yo me quedo así como Como que hice Un poco la parte La parte más Más amorosita Más amorosa De él A quien no le gustaba Que le tomaran fotos Y a mí me dejó Tomarme fotos con él Me dejó todo Lo que yo le pedí Y todo eso ¿Tienes guardado? Sí Hay unas fotos Que se me perdieron Pero tengo una Tengo una O dos Ah ya ¿Y tiene alguna ahí o no? Sí Permiso La podemos Es interesante Todo esto Oye Esta muchacha Tiene cualquier anécdota Y con gente tan famosa ¿Listo? Ahí está ¿Ves? ¿Se ve? Sí Sí se ve Mira Ahí estoy yo Está mi ex marido Papá de mi hijo ¿Ya? Don Ernesto Al centro Y yo ¿Ya? Conquita Claro Al lado Qué bonito recuerdo Muy lindo recuerdo Esta es la casa La que ahora es museo ¿Ves? Ah ya Es preciosa ¿Qué calle? ¿Quién te danza en Buenos Aires? Langeri 31 35 Santo lugar Me sé de memoria De tanta casa Oye tú puedes ir Cuando quieras Porque ellos Abren la casa Los fines de semana El hijo O el nieto El hijo Y el nieto Y Yo sueño Con volver a ir Pero Por el trabajo Que por esto Que por este otro No he podido volver Pero tú Has viajado Has viajado bastante ¿No? A otros países No Yo viajaba A Buenos Aires Y ¿Dónde más estuve? Pero Nada más No Me encantaría Pero no Por motivos He recibido invitaciones De muchas partes Pero no he podido ir Porque mi madre Cuando estuve firmita Yo preferí estar con ella Se me ordenía A mi mamá Y no soy 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 No hay algo Que me nazca Florilly ¿Para qué te voy a mentir? De hecho Ahora Tú me haces sentir Como cómoda Pero Pero no No soy Tampoco De muchas Ondas De entrevistas Y todo eso No No son Muy 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 de esa Me gusta más Escuchar a los demás A mí me gustaría Ser entrevista Me encantaría Me gusta conocer Tú eres una persona Muy Una escritoria Muy interesante Y muy completa Y muy completa Entonces Yo dije Tenemos que aprovechar A estas chiquillas Y sacarle el jugo Así que Por si no nos lees Otros poemitas Por lo chiquito Gracias No Yo somos chiquillas Siempre Tú sabes Que uno Lo envejece ¿No? Eso sí Físicamente Pero Interiormente Uno siempre Sigue siendo Esa chiquilla Yo todavía Tengo Mi niño Que de repente Tiene a jugar Que se Mete Sale A jugar A la lluvia Mete Las patitas Al barro Y todo eso Tengo Esa niña En otro día Le comentaba Lo mismo A mi hijo Fíjate Que es tan raro Esto de envejecer Porque tú Te sientes igual O sea Yo estoy igual Que a los 15 18 20 Años 20 Al Sí Hasta los 21 Y eso Lo proyectas tú Pero físicamente Uno va cambiando Entonces Es como tan extraño Porque Es bien extraño Bueno Ya Este poema Oye ¿Qué importa? Oye Yo digo ¿Qué importa? Cómo te vean los demás Y qué intereses Cómo se ve uno Exacto Y eso es lo que Proyecta en realidad Ya Sí Sí Este poema se llama La pausa La pausa Pausa en el circo cotidiano El trapecista se suspendió levemente Acariciando tenue el vacío Pausa en el tiempo Sin clemencia Sus ojos volaron sin regreso Iluminando la alborada y la noche La pausa es impredecible Y quiebra La sonrisa El orgasmo El debate El tránsito El beso Los astros La vida Digiere los momentos esparcidos Entre el aire temporal Entre el aire temporal e ingenuo Mientras afuera el arco iris Despliega sus alas de espuma Es tarde Ya para otra pausa Un río se desbordó por sus venas La mirada de otros Apagó Sus silencios Las pausas Bonito Otro ¿Ese de qué libro es? Este es de poemas en blue mayor Poemas en blue mayor En blue mayor Sí Este es un poema que le ha gustado mucho a la gente A ver ¿Qué le digo? A la gente así como a muchos de la gente A los que lo han leído Se llama La quietud Te dije Debí haberme quedado quieta Como una estatua de aire Dejar que el viento fluyera sobre mí No debía hacer ningún movimiento Al fin y al cabo Fue inútil Infructuoso Vivir sin vivir Para morir sin esperanzas Un segundo cualquiera Del minutero del viento Que azota y pío el universo Sin corazón A latigazos mudos Te dije Que Pero yo Era la ola que viajó Continente tras continente Delirante Intensa y febril Sin encontrar la quietud Sin encontrar la paz Prendida de luz Vacía de atardeceres Te dije Ayer Desde aquel balcón lejano Cuando dejé Tus recuerdos Caer Muy bien Muy bien Muy bien Es como redondo Muy redondito Hay que dejar los recuerdos Hay que votar Hay que votarlo Y tu voz también Está muy adorn Con el pueblo Tiene una linda voz En realidad Para vender Para vender Para vender me sirve Oye ¿Tienes algún otro? Por ejemplo De ese mismo Que me parece Estás leyendo tú De uno ¿Qué recorrido? Este recorrido No sé No sé ¿Tienes algún otro? Porque te Empecé Como a Las señales ¿Quieres Este mismo O de otro? Dese A ver Uno más Este lo escribían al Bicentenario de Chile ¿Te acuerdas al Bicentenario? Se llama La Memoria en el Espejo La Memoria en el Espejo El Espejo es una imagen recurrente que tengo yo en toda mi obra Sí, he notado eso Estamos igual Yo también Es que ya tengo el rinito Tengo que andar siempre con el pañuelo Bueno, dedicado al Bicentenario de Chile La roja quimera que sepultó el vientre enamorada de la luna La bandera sola que ilumina el desierto en los secos paredones del olvido Transmuta la sangre india que hierve, mixta violeta gime en las pétreas canteras Un tranvía llamado Bicentenario en Cayó fuera de viaje En tona ronda de hermanos enterrados con lágrimas de nieve en los pastizales Navíos detenidos a la vera del camino Caminos bifurcados que nunca abrazamos Eres la patria dividida en islas secas Pablo persigue mascarones a la deriva Un tranvía llamado Bicentenario desteñido de mutantes Restos de astros se perdieron en los huesos Los faroleros encienden calaveras en las calles Los siglos caminan a su lado en dos caras El mundo estuvo dormido Las almas como botas Cayeron infinitas Vicente sobrevive a su indecnada Vicente enmascarado de nómades Los observan ramales con raíces estacionadas en el infinito Ignorando un abrazo solidario de millones de ojos milenarios Marchando al galope impío De los frenéticos rieles del olvido En la prueba de esperanza Y en la popa historias muertas Inermes Diluyéndose en los espejos cóncavos Febriles de la memoria Si tú te fijas Aquí hay tres versos El primero está dedicado a la violeta El segundo a Pablo Y el tercero a Guidobe Sí, sí se nota Sí Habría que leer lo mejor Para entonces Porque leyendo Como que De su poesía Siempre están como los zombies Algo así ¿Eso por qué? Lo de zombie Porque yo encuentro Que en Chile Hablamos ayer de eso Con el poeta Francisco Y con el otro poeta Que no tenemos como O sea Es que antes alguien comentó Que La Cristina parece que fue Que Memé Bueno Un poeta cualquiera Se había puesto O algo en francés ¿Ya? Y yo veo que otros poetas También Acuden mucho A A A escritores O a lugares Para ambientar sus obras Que no son Chile Entonces yo Conversábamos ayer Que como que A Chile le avergüenza Su identidad Sí Obvio Aparte de que Oye No 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 Oye Oye Mismo cuando la Paulinita Colocó eso de Jalala Jalala Yo Mase de Mambu Un punke De Lengua Norteña Lamentablemente Y siendo antropólogo Y Pero bueno Es lo que me enseñaron En En la universidad No me enseñaron Del norte Entonces ella Ella rescata Paulina Eso Se fija Y Existe Sí Sí Claro Sí Y existe Pero nosotros Exacto No En realidad No La verdad Exacto Pero Todos nosotros Sin identidad Sin identidad Pues no reconocemos Nuestros orígenes No Muchos avergüenzan De eso Y Para poder Para poder Conocer La identidad Que admitir Que tenemos Una historia Para atrás Que de alguna parte Venir Sí Como somos un país Amnésico Sí Yo escribí algo Hoy día En Facebook Que eso me ocurrió Que ni siquiera Sabes Dónde Están Sus desaparecidos Así Imagínate ¿Qué podemos esperar? Un país Desaparecido Un país De gente Que Nunca Encontraron Que no está Sí Entonces La historia Tampoco Claro La historia También se disuelve Se Se Desaparece Se diluye Entonces Buscamos Como un Asidero En las culturas Externas Ya sea Americana Ya sea Inglesa Ya sea Europea Asiática Hasta en Hasta en La esquina Por la esquina Los que vienen Los que vienen Los que vienen Los que vienen Hay mucho De copiar Copiar Lo que viene De afuera No admitir La identidad Propia Exacto Oye Linda Bueno Por último Bueno Estaríamos Escuchando De no Haga No Sobre todo A tu poesía No Y tu Narrativa Es buena Encuentro Yo Pero Una última Pregunta Como el tiempo Avanza Los Que consejos Darías Tú A la gente A los Escritores Emergentes Como Digamos Algo Que les pueda Servir Para Para proyectarse Como tales Bueno Primero Que escriban Que fluya Que fluya Que fluya El arte La escritura Y segundo Que vayan A talleras Yo fui a Muchos talleres Cuando escribí Cuando Antes de publicar Fui al De Miguel Estuve Con Guillermo Blanco Estuve Con La Rosana Byrne Donde Conocí Armando Roseló Y varios Poli Polidélano Nunca Está Demás De que Te pulan Lo que uno Hace Nunca Hasta el día De hoy Porque uno Misma Puede Encontrar De repente Leer un poema Y decir Oye Aquí Me equivoqué Después de haberlo Corregido Mil veces Entonces Esos son los consejos Primero Que escriban Que escriban Mucho Porque Es algo Que Hay que sacar Es como Cantar Como pintar Como esculpir No puede Quedar ahí Encerrado Tiene que Liberarse Es como La libertad ¿Ya? Que escriban Y que vayan A talleres Para que puedan Guiar Por el Por el Caminito Que cada uno Tiene En su estilo En su Mundo Eso sería Los consejos Y ¿Leer también? Obvio ¿Qué lectura? Por así leer No hay escritorio ¿Qué guiado Que empieza Por ejemplo Como para Como para Para guiarse Por ejemplo A los poetas ¿Qué poetas Les recomiendas Todo a ellos? A los que empiezan Empiezan Leer La carta De un poeta De Reina María Rilke También la carta A un joven Escritorio De Néstor Sábato Porque les va a servir Mucho Mucho Y Leer Demián De Germán De Germán Y Leer Autores Chilenos Por ejemplo Cuento Si le gusta La narrativa Leer El vaso De leche Manuel Rojas Que para mí Es una obra de Arrendez Un ejemplo También Adiós A Rui Barbo De Guillermo Blanco Eso La literatura Chilena Es buena En cuanto A narrativa ¿Cierto? Sí Muy buena Bueno Querida amiga Estamos llegando Al final del programa Para nosotros Ha sido Un honor Tener Porque Realmente Eres una Gran Escritora Y Que Nos ha llenado Este espacio De buena Conversación Y Además Que Has dejado Una Enseñanza De De lo que Has aprendido En el Trayecto De tu vida Y que Le puede servir Mucho A las personas Que nos están Escuchando Y nos están Siguiendo Ahora voy a Dejar Como es Costumbre Nuestra Vamos a Dejar a Los asistentes Que Que hagan Un comentario O te Formulen Alguna Pregunta Neda Te pido Tu ayuda Sí Aquí puse La galería Está Don Gregorio Angélicos Está Don Alfredo Laverne Que levantó La mano Tiene que Activar El Audio Don Alfredo Ahí está Yo primero Es bueno que Este Gregorio Que es un gran amigo Con el cual Compartimos Conversaciones Literarias Normalmente Pero A Mariela Quería Felicitarla Porque no Conocía Ese logro Que tiene En el micro Cuento Este micro Cuento San Cristóbal El 1 Lo encontré Genial No estaba En mis lecturas De De su obra Además Me gustó Mucho Tu Punto de vista Con respecto A la colonización Que tenemos Nosotros El latinoamericano En general Como vamos Y como insistimos En Lecturas lejanas A pesar que hoy día Esta distancia Es menor A lo que Ocurría En siglos Anteriores Por los efectos De De Estos medios De comunicación Creo que Fue muy interesante También Conversación Acerca De La relación Que tuvo Con Polidélano Polidélano Sábato Que me hizo Recordar Los aportes Que nos entregó Sábato Y los miedos En el túnel Cuando uno Era muy joven Yendo al túnel Lo sentía Y Gracias Mariela Por Mira Por Toda la larga Conversación Por esta Apertura De puertas Que nos viste Pero sobre todo Por este Mico cuento Este Del San Cristóbal El número uno Que lo encontré Genial Además Que siempre Te pido Cierto respeto Y admiración Por tu trabajo Y tu persona Muchas gracias Mariela Gracias Mariela ¿Puedes responder Alfredo Los comentarios Que te ha hecho? Alfredo Es un muy buen Escriptor Una gran Alegría Y orgullo Que me diga Esas palabras Tan bonitas Muy bien Gracias Muy bien Muy bien Neda ¿Alguna otra persona Desea Intervenir? Perdón Estaba hablando Estaba sin el micrófono Encendió Mirka Arriagada Le levantó la mano Ella está Sin cámara Porque está en reposo Pero Mirka Tienes que activar El micrófono Vamos Mirka Ahí está Ahí lo active Hola Mariela Querida Florilí A todos los presentes Alfredo Qué gusto verte Patrullero A cada uno de ustedes Nedazca A todos Mi cariño Mariela Ha sido un gusto Escucharte Yo cada vez Que me encuentro Yo no No he podido Leer o ver Tu obra De una manera Sistemática Y cada vez Que me encuentro Con textos Tuyos Con fragmentos Me doy cuenta Hace rato ya Que estoy frente A una escritora De vasta trayectoria Y una escritora Con oficio Y además Eso que tiene Más que ver Con el oficio Con duende Me gustaría Mariela No Yo me doy cuenta De tu bajo perfil Digamos De tu actitud Frente al bajo perfil Y como Como Chile Adolece De estos estudios Sistemáticos Que deberían Hacerlos Otras personas No deberían Ser los autores Los que estén Tratando de sacar Adelante Léeme Estúdiame Conóceme Pero me gustaría Que pensaras Porque tienes Microcuentos Tienes poesía Tienes novela Me gustaría Que pensaras En hacer Una compilación De tu obra Me gustaría Ver tu obra De verdad Y trabajada Por ti misma Yo sé Que es un esfuerzo Grande Una compilación Como quien dijera Las obras Completas De Mariela Así como Eres una Una Amante De Guido Oro Yo también En ese estilo Como del tomo uno Tomo dos Donde Guido Oro Juntó Todos Yo creo Que tú tienes Mucho trabajo Mucho más Del que has mostrado Y bueno Esa es mi opinión Mi opinión Es que la gente En Chile Llámense académicos Universidades Críticos No hacen la pega Y que Cuando estamos Frente a una Escritora grande Tal vez seas Tú misma La que pueda Tomar esa Responsabilidad Y tratar De ver Un proyecto De obras Completas Me encantaría ¿Qué quieres Que te diga Me emocionaste? Me emocionaste Porque no sé Si tenga tanto valor Ya empecé Con el bajo Pero sería interesante En el sentido Que yo creo Que podría aportarle A la gente joven Para Para que siguieran Escribiendo Siguieran adelante Yo ya vengo De vuelta Entonces Como Sí Te agradezco Mucho tus palabras Mirquita Linda Preciosa Espero que estés bien ¿Estás mejor? Estoy súper bien Así que no se preocupen Pero tenlo en cuenta Trabaja el proyecto Ahora es completa Yo apoyo En lo que pueda De verdad Mirca Un gusto Muchas gracias Por participar En este encuentro Y me agrada Tanto verte Y saber Que estás ya Estás bien Sí Pero es una alegría Para nosotros O sea Estoy súper bien Lo que va a ser Que estoy en pijama Entonces No Pero estoy mejor Que nunca Estoy bien Cariño a todos Muchos cariños Mariela Qué bueno Mi amor Gracias a ti Gracias Nos queda Don Gregorio Ángel Cos ¿Cómo está? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Se me escucha? Sí Perfecto Sí Perfecto Gracias No En primer lugar Saludar a Mariela Yo conocía Su obra narrativa ¿No? Conocía La conocía Digamos Como una espléndida Microcuentista Y además Tengo Su novela También la tengo La leí Un par de veces Por lo tanto Yo conocía Plenamente El talento Y la capacidad Digamos Narrativa Que ella tenía Pero hoy día Me sorprendió Gratamente Con su poesía Así como Alfredo Le gustó Digamos Este cuento De San Cristóbal Que es genial Pero los tres No solamente uno Pero me sorprendí Con su obra Poética Y eso Sí que Francamente No lo conocía Y me gustaría Saber Cómo se puede Acceder A alguno De sus libros De poemas Para poder Tenerlos Y leerlos En el transcurso De las próximas semanas ¿Cómo se hace Mariela? Precisamente El editor El editor ¿Me escucha? Sí ¿Me escucha o no? Sí Muy bien Ya Precisamente El editor Va a sacar El segundo libro De los azules Del tiempo ¿Ya? Ya Una Constitución De poemas Ahora En septiembre Y en cuanto Lo tengamos ¿Ya? Ya Perfecto Te agradezco mucho Muchas gracias También hay Una antología Está escuchando Mirka También De poemas Que estoy yo también Una antología De mujeres A esa La he escuchado La he escuchado Esa la he escuchado Gracias 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 Y también tenemos Tu poemario Madre espinador Que lo sacamos recién La edición Que es un poema Hermoso Precioso Dedicado a la madre Y a la mujer Que también está disponible Querido Gregorio Es la nueva edición Que tenemos De los libros De pública gratis Que sacamos De Mariela Por si acaso Perfecto Muchas gracias Nedaja De nada Ahí está Ahí lo estaba mostrando Mariela Querida Florilí ¿Hay alguien más? No mi amor No queda nadie más Con consulta Bueno Mariela Te repito Ya ves tú Los comentarios Han sido todos Justos ¿No? Constructivos Y que bueno Tener gente así En nuestro programa Pocos pero bueno ¿Ah? Entonces Muchas gracias No Mariela Te dejo para que te despida Antes de yo despedir El programa Hoy muchas gracias Por la invitación Florilí Ha sido muy muy bonito Muy grato Saber que lo que uno hace Llega A las personas Y Que le De alguna manera Le Le significa algo ¿Te fijas? Eso Eso es Muy gratificante Quiere decir Que lo que uno ha hecho No Ha sido en vano Porque va a quedar Algo Una semilla ¿Ya? Una semilla Ya sea en el alma En el espíritu En la vida Cotidiana Para cada uno Es bonito Muchas gracias Muy bien Un millón de gracias Mariela Que estés bien Y bueno Estamos Describiendo este programa En nuestro Décimo octavo programa Ya tenemos Dieciocho capítulos Con esto Y para el Domingo doce Tiquitiquití Tiquitiquita Vamos a tener A una gran Folclorista Chilena Se trata de Elena Valdivia La creadora De los Chenitas De San Bernardo Y aparte Ella ha sido Maestra Bicentenaria Y ha obtenido Muchos galardón Como el de la Presidencia De la República Y también Ha sido Premiada Con el último Premio Marbolo Yola Entonces Es una Artista Múltiple Una de las Creadoras Del Festival Folclólico De San Bernardo Junto con su esposo Que está en paz Con Arturo Gallardo Y Ha viajado Por toda Latinoamérica Y parte de Europa Con los Chenitas Llevando El folclor Nacional Y pasándolo Por todo Por todas Las latitudes Diría yo Así es que Vamos a tener El privilegio De escucharla Porque además Suelta Así es que Esperamos Que Recibirla Con los aplausos Que se merece Ella es encantadora Es una mujer Que sabe mucho De folclor No ha sido amiga No ha sido amiga De la Clara Solovela De todo Que se yo De Violeta Parra Y todo eso Todos esos grandes Artistas Que Del folclor Que hemos tenido Y que todavía Están Con su Con su legado Así es que Nos vemos Entonces Querida Lleva Querido amigo El próximo El domingo 12 Con Elena Valví Hasta entonces Cuídense Un abracito Estupendo Gracias Buenas noches Que tengan Una linda Semana Chao Cariño A todos Saludos Gregorio Chao